Floreshy se supone que es una pirouette triple. Lo sé, pero es que no creo que pueda hacer algo así. Querida, yo sé que tú puedes. Tengo 20. ¿Qué tal si haces patitas de jazz mejor? Gracias, Fike, pero todos los pasos son muy difíciles. Ya sé, pero para ganar, debemos ir al extremo. La Escuela Crystal sí lo hará. Son excelentes bailarinas y saben cómo adoran competir. ¿Qué tal si olvidamos a los otros equipos y volvemos al baile? ¡Buena idea, Boob Jack! ¡Es divertido! ¡No he parado para nada! Retomemos la entrada de Rainbow. ¡Y acción!